Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal y vengo con Clash Royale, episodio número 4 Y después de estar jugando unas partidas antes, perdí una vez, pero perdí una vez, estoy en el taller, en la arena taller Así que lo que voy a hacer, bueno solo me queda este ataque y puedo subir otra vez en la arena real Esa es la sana la va aquí, pero yo tengo mi perfecto ataque de peca y cañón Pues esa cosa se me va para aquí en la caja Dios mío, voy a perder Vámonos, educados Ah no, si me acaban de matar Ah no, pillones te acabo de tener Una más Es que me sana el sana el color Yo, 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 yo Vamos, ganó por el peca A la gira ya Soy un pro Soy tan tan pro tan pro que en un minuto llego a la arena real Y ya somos acá Bueno, voy a seguir luchando y vamos a intentar llegar Es que esa lucha fue demasiado corta Creo que voy a hacer otra de la arena real Pero si, esa fue, sea corta No, no Veamos Que me lanzó Que me lanzó Ah no, no, no lanzó nada Solo puse esa cosa Los querida, dale, dale Un cañón Como el de Clans of Clans Y en esos videos Ustedes le están apoyando más Y más Hay nuevos suscriptores Y hay más suscriptores Así que van a ver más videos todavía Del alemán limón Y me la acaban de matar Pero déngale Pantoche No, uy Dios No hay príncipe No, principito No, y si viene el príncipe Mueve No, no me lo cogeles No me lo cogeles Ahí está Que es creoso escudo Y ahí os da eso Vamos Esa taquen Es porque le vaya a destruir algo Pero no pongas ese cañón Detesto A esta gente ¿Por qué no dejen que yo solo les gane? ¿Por qué no solo me dejan ahí Que yo les Destruye todas las nubes? No Tienen que hacer pelea Porque No hacen nada Porque Mejor no hagan nada Yo que gane Y así todos somos felices Y cuando yo los mire No les traje nada Bueno Bueno Me mataron A ese pego Un peca Un peca Un príncipe Y un mago Me lo van a matar Dios mío No, no, no No, no, no Estoy muerto ¿Qué queda 22% A esa? No, no Mueve peca Mueve peca No También mandó Un príncipe No Esto si la pierdo Chaval No Tu fe Te detesto Tu fe ¿Por qué no se deja que yo le gane? Detesto Mueve ya Vamos Vamos Acá estoy yo Acá estoy yo Y le acabé un peo una Y él me acabé un peo otra 30 segundos Sende de De El final El debate El ataque Loco son de la lima Alimón Final O el tiempo O el tiempo El tiempo O sea El tiempo extra El comando 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 Muerte Subirá No, no, no No Me mataron Al gigantesco Ahí la Ahí la No, Dios, Dios Pero es que Ahorita si me mata ¿Qué leches? ¿Qué hago? No, 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 no Eso si está perdido Oh, Dios No, me lo congeles Dios, el peca Dios, muere, peca Muere, no No, 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 no No, también un príncipe No, me lo creo No, 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 no No, no, no 30 segundos desantes En la muerte subida Oh, Dios Dios Este si me la mata No, me lo creo Muere, muere Muere, muere Muere, principito Muere Al ataque, Dios Este si lo puedo perder No, pero yo soy el de Tiene tu 78 Y no pierdes Ni un ataque 10 9 8 7 6 5 ¡Vamos! ¡En tu caota de verso! ¡Vamos! Bueno Empecé otro ataque Porque O sea No No lo iba a dejar así Un ataque más Y si no me sale bien Bueno Se intentó Muy asquiosa 1487 ¿Qué hicieron? Tenían en las adecidos ¡Bárbaros! Bueno En su cara ¡Congelamiento cerebral! Y cuerpo Lo que sea ¡Muean todos! ¡Muean todos! ¡Téngale ya! ¡No, no, 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 no! Pero yo le estoy destruyendo más su toro Así que Tengo más posibilidad de ganar Bueno Este mago Mago loco De Siris y Siax Por Antropatity Y con un Montafuegos 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 El Destructor 453 Uy A poquito más Y la destruya No tengo muchas cartas Ok Después voy a entrar en ese O si no lo voy a pensar Veamos, veamos, veamos Esta es la guerra ¡Mueve! Montafuegos ¡No me lo rompió! ¡Yo, yo, Montafuegos! ¡Oye a los Montafuegos! Y son del equipo contrario Me gustan los Montafuegos Pero son De mi lado Pero Es que dejen de Descubirme lo mío ¡Táñale ya! ¡Vamos, vamos! Aunque sean los de Militex Pero me van a destruir eso Me van a destruir ¡Qué pasa! Soy gigante gigantesco ¡Mueve! ¡En tu cara! ¡Oh! De tu tracer humano Bueno, de De sin herencia ¡Ah! ¡Puedes destruir! ¡No! ¡Arm y cuatro! Eres mi víctima Ahora Yo soy el cazador ¡Vamos, Montafuegos! ¡Vamos, Montafuegos! ¡Vamos, Montafuegos! ¡Vamos a destruir! ¡Tú eres! ¡No te quedan! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sigo! ¡Fuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mueve! ¡Tesuda! ¡Una bala más! ¡Y gano! ¡Siete segundos! ¡A destruir! ¡No! ¡Monta, Montafuegos! ¡No me ataches! ¡Yo te quedé! ¡Novecientos noventa y nueve! ¡Milsecientos cincuenta y seis! ¡Tengo más posibilidades! ¡Vamos, vamos! ¡Vángale ya! ¡Muee, muee! ¡Ay, lag! ¡Ay, lag! ¡Pero eso no me impedía ganar! ¡Oye, soy un pro! ¡No me cogeren! ¡No, no, no! Creo que no se va grabando así que les voy a explicar lo que se está diciendo. Bueno, lo que se está diciendo es de qué. De que si ustedes bien, ¿de qué se hubiera logrado antes? ¿La aventura de Digifans? ¡No, no! ¡Venga, vamos! Bueno, lo que les quería decir de que si este video lo ven antes de la aventura de Digifans, es que tuve unos errores con el mundo. No se los voy a explicar, pero tuve unos errores y sabino así que no tengo que reparar. Pero bueno, espero que les haya gustado. ¡Den like! ¡Den comentarios! ¡Suscríbanse! Si es la primera vez que ven algunos de mis videos, ¡locochones! No olviden compartir este video con sus amigos si les gustó. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!